Nos vemos en esta edición central de TVU Noticias desde directamente de la comuna de Tomé, en el seo comercial de Tomé, nos encontramos con José Miguel Roa, encargado comunal del albergue precisamente de dicha comuna. José, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo esta especial edición de TVU Noticias, donde nos trasladamos al terreno para conocer cuál es la realidad de las familias, de las personas afectadas durante más de una semana de incendios forestales. José Miguel, ¿cuál es la situación actualmente de la comuna? Bueno, la situación actualmente de la comuna es un poquito más calma que lo que teníamos en los primeros días de esta emergencia. Hoy, para contarte, tenemos habilitado solamente el liceo comercial como albergue activo y tenemos en forma provisoria o preventiva los albergues de Richato, de la Escuela Gabriela Michal y de la Escuela de Rafael. Y como centro de acopio están hoy día el liceo comercial, la Escuela de Rafael y además el liceo de Ecuador. Claro, porque según Senapred, el catastro de Entomé específicamente, son cerca de 100 las viviendas destruidas, faltan otras 150 por evaluar. Estas son informaciones que son cambiantes y dinámicas. Se está trabajando en estos momentos en un catastro para ver y se habla cerca de 557 personas afectadas. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes? Bueno, hasta el momento, de acuerdo a la última información que me transmitieron los equipos de levantamiento de información a través de la ficha FIBE, habrían aproximadamente 454 viviendas catastradas. Pero la información es un poco desplazada respecto a la plataforma del Ministerio de Desarrollo y Social. Por tal motivo, yo creo que deberíamos haber superado ya las 500 viviendas catastradas. Claro, una cifra que esperamos no siga aumentando durante este curso de estos días. Recordemos que los equipos de emergencia están trabajando en estos momentos en los sectores, tratando de controlar el fuego. ¿Cuáles son las principales demandas o las solicitudes que generan las personas afectadas que llegan a estos albergues en la comuna de Entomé? Mira, mayor demanda dentro de los albergues que hemos tenido porque se les ha estado enchecando todo en la alimentación, están con los servicios por lo menos normales dentro del albergue. Lo que sí hemos tenido, muchas solicitudes del sector rural, específicamente lo que tiene que ver con alimentación para sus animales que tienen, estamos hablando del ganado específicamente, que tienen en el sector rural. Claro, afectación de que está preocupado dentro de las 13 medidas que decretó el gobierno y bueno, lamentablemente acá en la comuna de Entomé, la escuela de San Antonio, es la que presenta daño, pérdida total hasta el momento. Se realizan otros tipos de información, pero claro, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo puede llegar la gente acá, José Miguel, si tiene alguna duda, si tienen algún familiar que esté viviendo esta situación? ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son que se acerquen al liceo comercial, al gimnasio específicamente, donde hay trabajadores sociales que le van a tomar toda la información necesaria para que los equipos posteriormente puedan salir a esa visita en terreno y ahí puedan evaluar efectivamente cuál es la magnitud o cuál es la situación específica que tiene cada familia. ¿Cómo ha sido la coordinación, tanto con los equipos de emergencia, del gobierno, los trabajos municipales también, es importantísimo, crucial, hemos visto la alcaldesa trabajando codo a codo con los vecinos y vecinas afectadas. ¿Cuáles son los desafíos en torno a la organización de esto y cómo estar mejor preparados y preparadas para este tipo de emergencia? Bueno, como tú lo has dicho, desde el primer día nuestra autoridad comunal ha salido directamente a estar con los vecinos, a apoyarlos. Hemos tenido que en algunos lugares estar evacuando a las personas a través de vehículos municipales, pero el desafío que nos queda ahora es el más grande, en que tenemos que levantar a cada una de estas familias una vivienda de emergencia en principio y posteriormente a través de los organismos del Estado, el ministerio de la vivienda, una vivienda definitiva porque ya estamos en el mes de febrero y prontamente vamos a estar en marzo y ahí el invierno se nos viene muy rápido y el tiempo pasa, como dice uno volando, entonces por tal motivo necesitamos que todos nos pongamos en trabajo para poder tener a estas familias lo más pronto posible con una nueva vivienda o en lo posible que ellos tengan una mejor calidad de vida. Claro, porque las medidas se necesitan ahora y por claramente a pesar de que la situación está ocurriendo, la ayuda se necesita exigentemente ahora, ya se viene en marzo a la vuelta de esquina. Por último, José Miguel, indicar cómo llegar a este centro de acopio, las personas que tengan alguna duda, dónde se pueden dirigir, los horarios que están acá. Ya, el lugar aquí, la dirección es Diego Portales, el número 1490, que es el gimnasio del liceo comercial en la comuna de Tomé y en el sector de Rafael está el de escuela de Rafael, un recuerdo sin número y además al costado de la escuela está el gimnasio del de la escuela de Rafael. Estos son dos lugares que tenemos como habilitados para en estos momentos recibir ayuda y el horario es desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Teníamos horario completo hasta las 24 horas en este lugar, pero debido a la situación que planteó el gobierno de establecer un toque de queda, hemos acortado el horario por tal motivo ese es el nuevo horario desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas para que puedan venir a dejar todo tipo de ayuda. Especialmente, como le decía anteriormente, necesitamos mucho forraje para ganarles. Ahí está entonces el llamado, don José Miguel Rúa, le agradecemos, encargado comunal de Tomé, le agradecemos haber estado con nosotros y, bueno, toda esta información usted la puede encontrar en tbu. ¡Gracias!